Yo aprendí que la iglesia de Cristo ora por el hombre que Dios usa y no le tiene envidia, ora por el hombre que Dios levanta y no lo persiga, si Dios te levantó a mí, a ti primero que a mí, gloria a Dios, si Dios te usa a ti más que yo, gloria a Dios, si Dios te dio fama, gloria a Dios, si Dios te bendijo, gloria a Dios, si Dios te saltó, gloria a Dios, dile a alguien celebra mi victoria, para que la tuya venga pronto, porque cuando tú celebras la victoria de tu hermano, está llamando a la tuya, si Dios te hizo el milagro, aunque llegaste ayer, gloria a Dios, si Dios te dio una casa, gloria a Dios, si Dios te hizo millonario, gloria a Dios. Primer libro de Timoteo, en el capítulo 2, a partir del verso 1 en adelante, si no tiene Biblia, acérquese a alguien que tenga, y mañana compre una, aleluya, no sé si termine este mensaje esta noche, siento algo muy fuerte aquí, los saludos los vamos a por ahorita. Cuando tenga primer libro de Timoteo, en el capítulo 2, grite amén, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, exhorto ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, por todos los hombres, por todos los reyes y por todo lo que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable, delante de Dios, nuestro Salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Salude a alguien, salude a alguien, dígale columnas del reino, vamos saludo serio, dígale columnas del reino, vamos salúdelo y dígale columnas del reino. ¿A por qué quiere que lo pongan en disciplina? Dígaselo a alguien, columnas del reino, siéntese. Yo quiero que usted preste mucha atención a la palabra que Dios le mandó esta noche. Hay algo que Dios depositó en mí, yo lo quiero depositar en alguien que tenga hambre, en alguien que tenga sed, porque he aprendido que las cosas que Dios entrega no se le sueltan a gente que no la quiere. Porque el que no lo quiere no lo valora, no lo cuida, amén. El Señor ha ministrado esta palabra, mi vida, en estos días y esto ha impactado mi vida y me ha ayudado muchísimo. Hablar de columnas es hablar de algo que sostiene a los que está encima. Y el Espíritu Santo tratando conmigo habló y me dijo, Patricio, en la tierra hay columnas del reino. Aleluya, hombres y mujeres que sostienen el reino no con sus manos, sino con sus rodillas. Y es impresionante porque la palabra nos enseña que las columnas del reino son los hombres que oran, son las mujeres que oran. Son a lo que aquí se le llama intercesores. Y quiero enfocar este mensaje en esta línea. ¿Por qué es necesario hablar en este tiempo de los intercesores? Porque estamos en un tiempo donde los intercesores nadie lo conoce. Estamos en un tiempo donde los intercesores nadie prácticamente está pendiente de ello. Por la sencilla razón de que cada uno de nosotros estamos más enfocados en lo que se llaman los ministerios que se ven funcionales. Digamos, profetas, evangelistas, maestros, pastores, aleluya, adoradores, apóstoles. Y usted va a ver que es fácil para alguien convertirse hoy, lo bautizan mañana, crear un Facebook. Y se le hace sencillo ponerle en el nombre profeta, fulano de tal, apóstol, fulano de tal, gloria a Dios. Pero yo me di cuenta que cada hombre y cada mujer, sea profeta, sea evangelista, sea pastor, tiene que ser un intercesor. Si usted nota, el evangelista puede ser evangelista, pero no es profeta. El evangelista, aleluya, puede ser evangelista, pero no es pastor. Llega un tiempo que Dios lo saca de evangelista y lo lleva al pastorado. Llega un momento que Dios te saca de profeta y te lleva al pastorado. Llega un momento que Dios lo saca de pastor y lo lleva a ser apóstol. Dios te va llevando en el orden conforme el plan que Él tiene para tu vida, conforme el diseño. Ahora bien, yo me di cuenta que el intercesor puede ser evangelista e intercesor, puede ser profeta e intercesor, puede ser pastor e intercesor, puede ser apóstol e intercesor, puede ser adorador e intercesor. ¿Usted sabe por qué? Porque si tú no eres intercesor, cuando eres profeta, hay un día que el profeta va a ser golpeado y no tiene quien lo levante. Hay un momento que el evangelista va a ser golpeado y no tiene quien lo levante. El mayor evangelista, aleluya, el mayor apóstol, el mayor profeta, el mayor pastor, el mayor maestro, el mayor adorador que ha pasado sobre la tierra y que nunca pasará uno como Él, se llama Jesucristo. Aleluya, cuando salía por las ciudades evangelizaba y las almas venían a Dios. La gente decía tú eres profeta, pero ese mismo que en el día le decían que era profeta, en la noche estaba intercediendo, en la noche estaba orando a Dios. Escúcheme esto, no aplauda todavía, aleluya. Él decía yo soy el buen pastor, pero el que era pastor de día era intercesor de noche, al que la gente decía Rabone, maestro, aleluya. Enseñaba durante el día, pero era intercesor en la noche, porque el que mantiene de pie al evangelista del día es el intercesor de la noche. El que mantiene de pie, no sé si alguien me está oyendo, al profeta del día es el intercesor de la noche. Hay un día que el profeta va a ser golpeado y no hay nadie que ore por él. Y es donde tú tienes que sacar el intercesor que tiene por dentro. Aleluya, cuando usted va a la intimidad, cuando usted va al secreto, usted no profetiza. Cuando usted va al secreto, usted no evangeliza. Cuando usted va al secreto, usted no enseña a nadie. Cuando usted va al secreto, usted no abre iglesia. Cuando usted va al secreto, usted dice, Señor, dame fuerza. Señor, levántame. Señor, no tengo ánimo. Hay alguien que alaba a Dios, por favor. Señor, me están atacando. Saluda a alguien, dile, coluna del reino. Jesús fue el mayor intercesor. Fue tan intercesor que cuando no había solución en la tierra y el cielo preguntó, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por ellos? Él dijo, en mí aquí, envíame a mí. ¿Qué hizo él? Intercedió por nosotros. Por eso dice el primer libro de Timoteo en el capítulo 2, que hay un solo Dios. Y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Que no es María. Que no es Buda. Que no son ninguno de los ídolos que la gente tiene en cuadro y en imágenes por ahí. Que no es la santa muerte ni en Guadalupe. Dice que es Jesucristo hombre. Es el único que está a la diestra del Padre y puede interceder por nosotros. Es el único que está vestido de intercesor. Es el único que dice, yo fui que morí por ellos. Yo fui que derribé al diablo por ellos. Yo fui que acabé con los demonios por ellos. Él es el intercesor de los intercesores. Él es el que interviene. Él es el que está, hermano, en la brecha por nosotros. Y yo me di cuenta que Dios anda buscando a dos gentes. Dios anda buscando a los adoradores. Pero también anda buscando a los intercesores. Porque cuando usted lee Ezequiel, en el capítulo 22 y el verso 30, él dice Ezequiel. Señor, busqué entre los hombres de la ciudad, uno que levantara vallado a favor del pueblo. Que estuviera en la brecha delante de mí. Y no hallé ni un solo. Dios anda buscando un intercesor. Los evangelistas tenemos que caerle atrás a Dios. Los profetas tenemos que caerle atrás a Dios. Los pastores tenemos que caerle atrás a Dios. Los apóstoles tenemos que caerle atrás a Dios. Pero Dios anda atrás de los adoradores. Dios anda atrás de los intercesores. Por eso nosotros fuimos creados para adorar. Y fuimos creados para interceder. Y cuando tú adoras y intercedes, el cielo se muda contigo. El cielo se muda en tu casa. Alguien alaba a Dios, por favor. El cielo te visita. Alguien está aquí. El cielo se mantiene contentado con tu espíritu. Porque eres intercesor. Así que dile a tu hermano intercediendo. En una ocasión. Muy rápido. Jesús tuvo que interceder por Pedro. Jesús le dice a Pedro. Pedro. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y Pedro tomó una actitud como defiéndeme. Y Jesús dice. Yo he rogado al Padre. Para que no te falte la fe. Eso está en Lucas 22, verso 31. ¿Para qué Jesús le rogó al Padre? Para que no le falte la fe. Señores. ¿Por qué Jesús? En vez de orar por Pedro. Para que el Padre lo librara. Estorando para que no le falte la fe. Pregúnteme por qué. Porque en ese momento. La dimensión de la palabra que Pedro hablaba. Era más fuerte que la dimensión de oración que él tenía. Se lo voy a repetir a alguien. Lo que Pedro hablaba. Era más poderoso que su rodilla. Pedro hablaba más que lo que oraba. Pedro decía. Maestro. Yo no te voy a vender. Maestro. Yo no te voy a traicionar. Maestro. Yo no te voy a negar. Pero cuando se iban al monte de los olivos. Jesús le decía. Y tú no pudiste orar conmigo. Por lo menos una hora. Porque Pedro estaba en el tiempo. Donde él se dormía en los cilicios. Pedro estaba en el tiempo. Que antes de una hora. Pedro se dormía. Todavía Pedro. No tenía el espíritu de la intercesión. Todavía Pedro. No oraba constantemente. Todavía Pedro. No pasaba tiempo en oración. Y usted sabe que pasa. Que en el mundo espiritual. Hay un principio. Ya siento ganas de predicar aquí. Pregúnteme cuál es. ¿Sabe cuál es el principio del mundo espiritual? Que tus palabras son probadas. Que todo lo que tú hable aquí. Lo van a probar allá. Hay mucha gente que dice. Cuando otro cae. Yo nunca voy a caer. Tenga cuidado. Hay gente que dice. Cuando otro falla. Yo nunca voy a fallar. Tenga cuidado. Porque posiblemente. Tú estás liberando algo con tu boca. Que no lo puedes sostener con tu rodilla. Y eso estaba pasando con Pedro. Lo que Pedro hablaba. Con media hora orando. No se sostenía. Lo que Pedro hablaba. Por eso un día Dios me dijo. Patricio. No viva de lo que predica. Predica lo que vive. Gloria a Dios. Porque cuando. Shabacabasaya. Cuando tú predicas lo que vive. Tú tienes autoridad. Cuando tú predicas. Predica lo que vive. Hay alguien que alaba a Dios. Por favor. Saluda a alguien. Y dile. Predica lo que vive. Tenemos mucha gente viviendo de lo que predica. Buscando mensajes. Señores. Esto está peligroso. Gente atacando matrimonio desde el altar. Pero ellos nunca se han casado. Gloria a Dios. Gente. Hay alguien que alaba a Dios en esta hora. Gente atacando a los pastores. Pero ellos nunca han pastoreado. Lo que tú no has vivido. No se ataca. Porque está llamando. Está llamando pruebas. Está llamando procesos. Lo que tú no conoces. Si usted me ayuda. Yo predico. Diez minutos más predico. Saluda a alguien. Dile. No ataque a lo que tú no has vivido. Dile. No ataque a lo que tú no has vivido. Porque cuando tú atacas a lo que no has vivido. Tú estás llamando procesos. Tú estás llamando que te pruebe. Todo aquel. Que está atacando los matrimonios ajenos. Sin estar casado. Cuando se case. Que se prepare. Todo aquel. Que está atacando la vida ajena. Que se prepare. Porque va a ser probado. Gloria a Dios. Y si no tiene intercesión. Y si no tiene oración. Lo van a probar. Dile a Dios. Prepárate con la rodilla. Para que sostenga lo que dice tu lengua. Porque la lengua es peligrosa. Y usted tiene que aprender a hablar. Y usted tiene que saber. Que tiene que hablar. De lo que usted vivió. Por eso yo me aseguro de algo. Y es de solamente predicar lo que yo he vivido. Nunca te voy a predicar un mensaje que no he vivido. Porque lo que te va a dar legalidad. Lo que te va a dar autoridad. Es haber vivido. Lo digo o no lo digo. Es por eso que yo no acepto oración de gente. Que no ha vencido con lo que yo estoy peleando. No. Usted no está aquí todavía. Hay gente que le encanta poner manos. Hay gente que viene a orar por tu finanza. Pero a ellos se lo está llevando el diablo. Hay gente que viene a orar por tu matrimonio. Pero el de ellos está destruido. Tenga cuidado. Saluda a alguien. Dile. Tenga cuidado. Porque el que no ha vencido. No califica. Tenga cuidado. Yo siento una unción violenta aquí. Cuando el que no ha vencido te pone la mano te maldice. Cuando el que no ha vencido te pone la mano te mete en problema. Gloria a Dios. Aleluya. Pero le gusta mucho exhibirse. Le gusta mucho que lo vean. Gloria a Dios. Orando por matrimonio. Y el de ellos está destruido. Gloria a Dios. Orando por finanzas. Y su cartera está vacía. Dese quieto. Espere su momento. Gloria a Dios. Y cuando usted vence al gigante. Gloria a Dios. Usted derriba los gigantes de otros. Pero usted no puede pelear con los gigantes míos. Cuando los tuyos te tienen pisado abajo. Cuando tú pisas el tuyo. ¿Dónde están los de mí? Preséntame la cabeza de tu golea. Yo no sé si alguien está aquí en esta hora. Dile a alguien. Enséñame la cabeza. De tu golea. Tienes que enseñármela primero. Tienes que enseñármela tu evidencia. Porque hay palabras que tienen cumplimiento por la autoridad y la legalidad que tú tienes. Cuando alguien con autoridad y legalidad ora por ti. El demonio que te ataca dice me voy. Porque ya esa mujer me venció. Ya ese hombre me venció. Entonces este Pedro. Por el que Jesús tiene que orar. Está diciendo unas palabras. Que sus rodillas no pueden sostener. Y nosotros somos expertos. Hablando cosas. Que cuando nos prueben. Sabemos. Que no la vamos a poder sostener. El que ora poco que hable poco. El que ora poco que guarde silencio. Así que dile a alguien. Mejor ponte a orar si quieres hablar. Dígaselo. Ahora bien. Pedro no se quedó ahí. Cuando usted lee el libro de los hechos. En el capítulo 6 versículo 4. Pedro dice. Nosotros persistiremos. En la oración. Y el ministerio. De la palabra. Ahora el hombre que se dormía orando. No quiere abandonar la oración. Ahora el hombre que no oraba 40 minutos. No quiere soltar la oración. Dice pongan a otro que reparta comida. Pongan a otro que haga otra cosa. Porque yo descubrí un misterio con la oración. Estoy orando tanto que con mi sombra. Los enfermos se están sanando. Estoy orando tanto que con mi sombra. Los cautivos están siendo libres. Señores. Cuando esto comienza a pasar. En la vida de Pedro. El ministerio de Pedro cambia. El ministerio de Pedro crece. Porque Pedro comenzó a orar. En una dimensión superior. Pedro comenzó a ser un intercesor. Más que un evangelista. Pero algo pasó. A causa de la gloria. Un día lo metieron preso. Y hay algo que llamó mi atención. ¿Sabe qué? Que ahora el hombre del manto. El hombre de la unción. Está preso. Está cautivo. Pero dice la palabra. La iglesia. Hacía oración sin cesar. A Dios por Pedro. Estoy viendo dos Pedro. Un Pedro. Que cuando nadie lo conocía. Que cuando no tenía ministerio. Jesús tenía que orar por él. Pero ahora va un Pedro que tiene fama. Ahora va un Pedro que tiene nombre. Que está preso. Y la iglesia tiene que orar por él. ¿Tú sabes qué está pasando aquí? Que el espíritu me dijo. Patricio. Vas a necesitar. Que oren por ti cuando no eres nadie. Pero también vas a necesitar. Que oren por ti cuando tengas fama. Que oren por ti cuando sea grande. A veces hay mucha gente. Que cuando crece Pedro. Que cuando tiene fama. Ellos entienden. Que nadie puede orar por ellos. Y yo me di cuenta. Que hay un día. Que Dios permite los golpes. Que Dios permite que el gigante te dé. Para que tú entiendas. Que el que menos tú esperas. El que menos tú piensas que califica. Tiene que orar por ti. Pedro no salió de la cárcel. Por la gloria que tenía. Pedro salió. Por la oración de la iglesia. Así que saluda a tu hermano. Y dile no. Aleluya. Te olvides. De la oración de los ancianos. No te olvides. De la oración del que cuida la puerta. Porque cualquier oración. Cualquier oración. Es la que te levanta. La oración del que menos tú esperas. Es la que te levanta. Cuando nadie lo conocía a Joan. Jesús oró por él. Pero cuando era famoso. La iglesia oró por él. Esa iglesia. Es la iglesia que se necesita ahora. Por tres cosas. Número uno. Había más evangelistas en ese ministerio. Si Pedro cae preso ahora. Predícalo. Suéltalo. Pastor. Le alma un archivo. Para que nunca salga de la cárcel. Porque entienden que el crecimiento de ellos. Depende de la caída de Pedro. Pero la iglesia dijo. Pedro es el hombre del momento. Y tenemos que orar por Pedro. Usted no ve lo que está pasando ahora. En las redes sociales. Uno se matan con esto. Estos se matan con aquello. Y están usando las redes. En vez de usarla para predicar la palabra. La están usando para matarse uno con otro. Y cuando tú buscas los comentarios negativos. El primer comentario. Es de un bendito evangélico. Gloria a Dios. Pero aquella iglesia dijo. Pedro no puede estar preso. Es el hombre del momento. Yo aprendí. Que la iglesia de Cristo. Ora por el hombre que Dios usa. Y no le tiene envidia. Ora por el hombre que Dios levanta. Y no lo persiga. Si Dios te levantó a mí. A ti primero que a mí. Gloria a Dios. Si Dios te usa a ti más que yo. Gloria a Dios. Si Dios te dio fama. Gloria a Dios. Si Dios te bendijo. Gloria a Dios. Si Dios te saltó. Gloria a Dios. Dile a alguien. Celebra mi victoria. Para que la tuya venga pronto. Porque cuando tú celebras. La victoria de tu hermano. Está llamando a la tuya. Si Dios te hizo el milagro. Aunque llegaste ayer. Gloria a Dios. Si Dios te dio una casa. Gloria a Dios. Si Dios te hizo millonario. Gloria a Dios. Y que tanta batalla. La iglesia dijo. Vamos a orar por Pedro. Entonces. Esta es la oración que Dios escucha. La oración de una iglesia sin envidia. La oración de una iglesia con una fe no fingida. Sin apariencia. Sin mácula. La oración genuina y verdadera. Es tan poderosa. Que provoca que los problemas de abajo se resuelvan arriba. Ay, 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 ay. Dice la palabra que un ángel descendió. Le abrió la puerta a Pedro. Le rompió la cadena. Y cuando Pedro estaba preso. Pedro pensaba que estaba soñando. Y el Espíritu me dijo. Hay un nivel de intercesión. Donde las cosas que solamente se ven en sueño. Se manifiestan en la realidad. Y yo quiero profetizar aquí sobre gente que ora. Que hay cosas que usted solamente. La ha visto en sueño. Le voy a soltar esto a dos o tres gente. Dije. Hay cosas que solamente. La ha visto en sueño. Pero yo profetizo como hombre de fe. Que te prepare. Que no será soñando ahora. La próxima vez que lo vea. No será soñando. Lo vas a tener en tus manos. Levanta tu mano. Tienes treinta segundos para que diga. El sueño se materializará. El sueño se cumplirá. Yo no sé que eviten sueños. Yo no sé que Dios te mostró. Pero profetizo en fe. Que conforme a tu oración. Será hecho. Conforme a lo que soñaste. Será hecho. Pedro dijo. Estoy soñando. Y después dijo. No es soñando. Es una. Dile a alguien. No es soñando. Dile. No es soñando. No es soñando. Es una realidad. Sacude a alguien. Dile. No es soñando. Es una realidad. Estoy llorando. Que se va a cumplir. Si va a acabar. Se llama. Si Dios mío. Siento el fuego. Estoy llorando. Que lo vas a ver. El Espíritu de Dios. Se va a mover con poder. Los ángeles van a descender. Y van a romper las cadenas. Y van a abrir la puerta. Alguien que alabe la gloria. Dios mío. Si están vivos allá arriba. Que le alaben. Dile a alguien. Hay un nivel de oración. Que provoca. Que los sueños se cumplan. Deja tu mano arriba. Porque hay un nivel de oración. Que activa las rodes. Aquí hay que le voy a dar esto. Hay un nivel de oración. Que activa las rodes. Pregúntame. ¿Quiénes son las rodes? Son la gente. Que te tocan la puerta. Y te dicen. El milagro. Está hecho. Son la gente. Que te vienen a anunciar el milagro. Estoy profetizando. Que se van a activar rodes. A tu favor. Estoy profetizando. Que van a entrar llamadas. Estoy profetizando. Que alguien te va a anunciar. Estoy profetizando. Que alguien te va a decir. Está hecho. Está hecho. Está hecho. Estoy profetizando. Que el teléfono va a sonar. Y alguien va a decir. Está hecho. Estoy profetizando. Que va a entrar una llamada. Y alguien va a decir. Está hecho. Está hecho. Alguien. Alguien que alabe a Dios. Por favor. Necesito cuatro locos. en fe, que digan está hecho alguien que lo arrebate en los aires porque se está moviendo la gloria se está moviendo el poder le cataba santa, estoy profetizando que alguien te va a tocar la puerta, vamos profetizale alguien dile si activa la rode activa la rode, saque el dedo profético y dile a tu hermano si activa la rode, alguien te va a dar buena noticia, esta iglesia se llama buena nueva alguien te va a dar buena nueva alguien te va a dar el tiempo de la mala noticia, se acabó el tiempo de la mala noticia, se acabó profetizó en fe que en la próxima 48 horas se activa, buena noticia buena noticia, el ángel dijo, o doy noticia de buena nueva, ha nacido en la ciudad de David el Cristo deja tu mano arriba allá arriba levanta las manos profetizó buenas noticias viene del camino yo ando bajo una unción de milagro creativo hoy yo salí esta mañana a una diligencia y Dios me creó el milagro el milagro no existía y cuando entré a la institución el milagro se creó hay alguien que alaba a Dios en esta hora hay milagro que se van a crear a tu paso hay milagro que se van a crear a tu paso mientras tu camines el ángel va a crear los milagros mientras tu camines el milagro el milagro se va a liberar tú necesitas un milagro lo están creando ahora tú necesitas un milagro te lo están dando ahora recíbelo escuchen yo voy terminando siéntese que es un intercesor es alguien que está en el medio porque todo el mundo no quiere ser un intercesor porque para ser intercesor hay que ser conocido en el mundo espiritual en el mundo espiritual no respetan tu apellido ni tu posición social respetan el nombre que está escrito abajo de una piedrecita la identidad que el padre te dio en el mundo espiritual respetan tu vestidura en el mundo espiritual respetan tu posición por eso a veces el diablo quiere moverte de posición y en el mundo espiritual tú tienes una vestidura y cuando tú tienes identidad vestidura y posición arriba te respetan abajo el que lo conocen allá gobierna aquí el que lo conocen allá gobierna aquí el que lo conocen allá gobierna aquí se lo voy a repetir el que lo conocen en el mundo espiritual gobierna en la tierra gloria a Dios el diablo no juega contigo no juega con tu casa tiene que hacerte el saludo tiene que respetarte porque él sabe quien tú eres tú sabes cuando él te va a respetar de verdad cuando él confirma en la tierra lo que tú eres en el cielo yo descubrí que lo que pasó en el desierto no fue simplemente una tentación en el desierto hubo una confirmación y dos tentaciones porque los panes y los peces no era tentación lo que pasa es que él lo conocía como cordero él lo conocía en el trono pero no lo conocía en el cuerpo que estaba el espíritu que él ve allá arriba por eso Herodes nunca lo pudo matar porque no sabía en qué cuerpo estaba por eso Juan dijo él está entre ustedes y ustedes no lo conocen el diablo lo andaba buscando pero no sabía dónde estaba aleluya Juan dijo ni yo sé quién es pero me dijeron que sobre aquel que esté el espíritu de Dios ese será gloria a Dios Juan lo conoció por el espíritu pero si es por la apariencia Juan no lo conoce por eso el diablo va al desierto y le dice si eres hijo de Dios convierte la piedra ¿sabes por qué? porque el diablo sabe que lo único que tiene en poder para transformar una cosa en otra son los hijos de Dios y cuando Jesús entonces le dice no solamente de pan viviré el hombre él dice este tipo tiene un lenguaje que no de la tierra este tipo tiene un lenguaje del reino verdaderamente tú eres y cuando se da cuenta que él es ahora viene la tentación y le dice si te potras ante mí todos los reinos te daré Patricio ¿qué tú me estás diciendo? que las ofertas del diablo que las provocaciones del diablo que los negocios que el diablo quiere contigo es porque ya él te conoce arriba y te conoce abajo no sé si alguien está aquí cuando el diablo te tienta cuando el diablo te hace oferta es porque él sabe que tú no solamente tienes parte en la tierra sino que también tienes parte hay alguien que puede alabar la gloria dile a alguien tengo parte aquí y tengo parte allá tengo territorio aquí y tengo territorio allá y no cambio lo de aquí por lo de allá no cambio lo terrenal por lo espiritual no lo cambio por eso todo el mundo no puede ser intercesor lo que va a sostener tu calza de pie lo que va a sostener tu familia protegida es tu nivel de intercesión hay tres aspectos en la intercesión que la gente está ignorando número uno la edad hay gente que piensa que porque es joven no puede ser intercesor por eso vemos que normalmente la persona que tiene una edad más avanzada son los intercesores de la iglesia y la juventud no se quiere envolver en la intercesión la juventud no quiere participar de la intercesión solamente se lo dejan a los mayores pero yo voy a un Ezequiel que Dios le dijo yo te puse por Atalaya sobre esta ciudad que esa es otra dimensión hablamos después pero era un intercesor o sea que no importa la edad en el cielo no hay un letrero que dice no acto para menores no, 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 no él dijo deje que los niños vengan a mí gloria a Dios aleluya no hay edad para interceder los jóvenes los adultos los ancianos dile a alguien tiene que interceder everybody aquí tiene que interceder todo el mundo el niño el joven gloria a Dios el anciano no importa todo el que respire tiene que interceder dile a alguien no importa la edad que tú tengas dígaselo no importa la edad que tú tengas en número 1411 tú te encuentras el segundo aspecto pregúnteme cómo se llama la capacidad hay gente que entiende que sus límites Moisés dijo en número 1411 es que yo no sé hablar y sabe que le dijo Dios yo estaré con tu boca si el problema es que tú no sabes hablar yo voy a hablar por ti o sea tus limitaciones pero que era Moisés Moisés era líder pero también era intercesor por eso usted ve que cuando Dios decide acabar con el pueblo de Israel el que aparece en el medio y le dice a Dios hey one moment please pastor era un nivel tan fuerte el de Moisés que yo me di cuenta en número 1411 que Moisés aconsejó a Dios fue el único que le dijo si lo matas a ellos van a decir los egipcios que tú lo sacaste de Egipto y como no lo pudiste llevar a Cana lo mataste en el desierto tú sabes que le está diciendo Moisés no van a hablar mal de Moisés no van a hablar mal de Israel van a hablar mal de ti lo que está en juego es tu nombre yo me di cuenta que el intercesor tiene el permiso de parte de Dios para debatir temas con Dios para decirle a Dios yo creo que es así aleluya Dios le habla a él y él habla con Dios los que oran solamente hablan con Dios pero Dios no habla con ellos pero lo que intercede ellos hablan con Dios y Dios habla con ellos yo no sé si tú quieres orar cualquiera yo no sé si tú quieres orar normal pero yo quiero ser intercesor de lo que Dios dice por la derecha aleluya de lo que Dios guía de lo que Dios le habla de lo que está en capacidad de hablar con Dios como hablar con sus hermanos el tercer aspecto se llama tu posición social bueno se van a poner guapos dos o tres ahora porque hay muchos que piensan que porque tienen dinero no pueden interceder y por mucho tiempo se le ha dejado la intercesión a dos o tres diques porque no tienen y cuando tú miras tú ves lo que son diques más pobrecitos que siempre están orando que siempre están intercediendo el que no tiene tiene que orar para que aparezca algo pero el que tiene tiene que orar para que no se le lleven lo del gloria a Dios aleluya yo me di cuenta que en la Biblia en Génesis 18 20 el hombre más rico que había sobre la tierra y que nunca habrá uno rico como él Abraham era un intercesor porque dice la Biblia que Abraham era riquísimo gloria a Dios y era un intercesor cuando Dios quería acabar con Sodoma cuando Dios quería acabar con Gomorra aleluya Abraham se paró delante de Dios soltó la empresa soltó el ganado soltó todo soltó la cuenta bancaria soltó el negocio y se presentó delante de Dios y le dijo a Dios se hubieran 50 justos Dios dijo no lo mato lo perdono perdona mi señor que hable de nuevo y si hay 45 y si hay 40 hasta que logró que los y su familia salieran de allí escuche esto pero algo llamame atención y es que en el versículo 33 del capítulo 18 dice y Jehová se fue luego que Abraham acabó de hablar cuando se fue Jehová cuando Abraham se cayó la boca el espíritu me dijo cuando hay un hombre que habla hay un Dios que escucha mientras tú estás orando Dios te va a estar escuchando mientras tú estás orando Dios va a estar ahí pero luego me dijo algo más fuerte pregúntame que me dijo me dijo Patricio la oración trae a Dios pero la oración lo mantiene gloria a Dios porque cuando hay alguien que alaba la gloria cuando tú solamente oras por eso vas a ver que donde quiera que Abraham llegaba levantaba un altar para que para orar y que Dios venga pero Dios se iba cuando él se callaba dile alguien no te calles dile sigue orando que mientras tú oras él está ahí me parece que David leyó ese capítulo y David dijo vamos a hacer algo diferente aquí se va a orar pero quiero un tabernáculo de adoración 24 horas porque si él se queda cuando el hombre habla aquí nadie se va a callar la boca gloria a Dios por eso la iglesia que no adora está seca eclética muerta pero la iglesia que adora Dios no lo visita Dios vive ahí hay alguien que alaba a Dios en esta hora cuando tú levantas el altar de adoración en tu casa él vive en tu casa saluda tu hermano dile la oración va a hacer que Dios venga y la adoración va a hacer que Dios se quede dile levanta un altar de adoración para que cuando vayas a orar él no tenga que venir ya él está ahí alguien dice amén por favor dile a alguien levanta el altar de adoración dile levanta el altar de adoración gloria a Dios no es lo mismo orar para que Dios venga que orar porque Dios está ahí no es lo mismo provocar para que él venga que ir a orar confiado de que ya él está y aquí si termina después que tú cumple con estos tres aspectos como intercesor repito no estoy hablando con gente que está enfocado en orar cinco y diez minutos en gente que se levanta por la mañana con el Padre nuestro y se acuesta con el Padre nuestro no estoy hablando con gente que está dispuesto a buscar algo en Dios que está cansado de una vida normal que dice yo estoy buscando algo no me siento cómodo gente que no son conformistas en el Espíritu entonces cuando tú entres en esta hambre Dios como intercesor te va a liberar tres dimensiones pregúnteme cuáles son la primera dimensión que tú vas a tener conforme tu nivel de oración se llama la dimensión de la atalaya quienes eran los atalayas en la antigüedad era el hombre que subía a la torre y tenía la asignación de ver quién venía y descubrir a qué venía en el reino de Jorán había un atalaya en el muro y de repente él ve que alguien viene y él dice manden un mensajero porque alguien viene y cuando mandan el mensajero el atalaya dice este que fue fue y no volvió pero dice manden otro cuando mandan otro dice este otro que fue fue y no volvió y el atalaya aumenta los binoculares espirituales y acerca la visión y cuando acerca la visión él dice el marchar del que viene es el marchar de Jeú porque viene impetuosamente ¿sabe qué significa? la palabra impetuosamente significa implacable indetenible usted sabe qué está pasando allí que el atalaya sin verle la cara el atalaya sin ver el nombre simplemente por la forma en cómo viene caminando ya sabe quién viene simplemente en la forma cómo viene caminando ya conoce la intención con la que viene Patricio ¿qué es lo que tú me estás hablando? que cuando tú eres atalaya antes de que el diablo llegue a ti ya tú sabes por dónde viene ya tú sabes las intenciones antes de que el enemigo llegue a ti ya tú conoces cuando tú eres atalaya y una gente viene caminando tú sabes el espíritu que viene tú sabes a qué viene eso se llama discernimiento por eso el diablo se está infiltrando en muchas iglesias porque lo invitan por fama no por discernimiento lo invitan por nombre no por revelación ¿están conmigo aquí? ay 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 en el mundo espiritual no respetan en el mundo espiritual no respetan seguidores respetan obediencia y autoridad respetan poder de Dios hay alguien que alaba a Dios en esta hora se necesitan los atalaya que tengan discernimiento para que cuando el diablo quiera entrar a tu casa haciendo el censo tú le digas yo no quiero ese censo aquí cuando te quieran llevar la tarjeta del gobierno tú digas tiene la frase del gobierno pero es un espíritu que no puede entrar por tu oración y se metió en un cuerpo que va a llevar lo que tú necesitas es por esto que el atalaya no todo el mundo pisa su territorio el atalaya es raro el atalaya no todo el mundo entra a su casa el atalaya no todo el mundo entra a su aposento el atalaya no todo el mundo le recibe cosas gloria a Dios va a caer una unción de atalaya aquí hay gente que se le van a abrir los ojos hay gente que se le va a activar el discernimiento espiritual hay gente que va a ver al diablo de lejos hay gente que va a descubrir la bruja en el trabajo hay gente que va a descubrir los espíritus que se mueven en su barrio hay gente que se le va a revelar levanta las manos la próxima vez que el diablo quiere engañarte no podrá se te va a revelar se te va a revelar veo gente con cara de atalaya aquí pero toma atención porque estas dimensiones son las que Dios te va a soltar encima hoy este fue el regalo que Dios te trajo hoy la segunda dimensión y voy a parar eso ahí porque es muy largo es la dimensión del vigilante primero Dios te hace atalaya porque el atalaya tiene que discernir ver y anunciar dije el atalaya ve disierne y anuncia pero el vigilante es una dimensión superior donde Dios te quita el sueño en la noche y tú piensas que es insomnio dile a alguien no es insomnio es que Dios quiere hablar contigo dile a alguien suelte esa patilla que Dios quiere hablar contigo dile a alguien deja de beber medicamentos para dormir que Dios quiere hablar contigo es donde Él te despierta porque hay ángeles que te van a visitar para revelarte lo que va a pasar mañana suelte esa lengua de fuego alguien profetice voy a ser visitado por la gloria en esta noche cuando tú eres vigilante este visita de noche ángeles escucha esto cuando tú eres vigilante a ti te van a anunciar en la noche lo que va a pasar en el día este mensaje no es para todo el mundo para todo a ti ya tú no vas a necesitar ver porque antes de que venga el día antes ya a ti se te reveló hay ángeles que tienen la asignación de traer mensaje a los que están vigilantes en Lucas capítulo 2 dice la palabra y unos ángeles descendieron donde los pastores que estaban vigilantes nadie conocía a los pastores pero estaban vigilantes no tenían nombre pero estaban vigilantes a quienes van a visitar los ángeles a los que están en la vigilia de la noche a los que sueltan en la cama de madrugada no es verdad que usted roncando de noche y yo dando rodillas dice que tú viste un ángel eso es mentira oh gloria a Dios gente viendo ángeles y no vigila gente viendo cosas raras y no ora los ángeles son para los que ora los ángeles son para los que vigila me quedan dos minutos entonces cuando tú eres vigilante el martes se te revela el lunes el miércoles se te revela el martes y el diablo no te engaña mañana porque ya a ti se te reveló si Dios te dice que mañana te va a entregar un sobre rojo y te lo trae en azul tú dices mentira diablo ya yo lo vi hay alguien que alaba la gloria levanta la mano va a caer la unción de los vigilancias aquí hay gente que no está durmiendo hay gente que yo mal le quitó el sueño yo profetizo que tus ojos se van a abrir hay gente que tiene ministerio que necesita que los ángeles se le activen oh gloria a Dios no vas a caminar ciega no vas a caminar ciego vas a ver en el mundo espiritual saluda a alguien y le vas a ver ya Wander y yo nos pusimos nos volvimos locos dijimos no vamos a dormir jamás ya nosotros andamos buscando un ángel para atracarlo porque hubo uno que descendió donde Jacó y le cambió la vida en un rato y yo ando atrás de ese para abrazarlo también ay ay porque hay ángeles que posiblemente vienen para donde Brian pero si yo lo veo pasando hay alguien que alaba la gloria me le voy a aparecer en el mundo espiritual y le voy a decir yo no sé para donde tú vas pero tienes que dejarme algo en mi casa tienes que dejarme hay alguien que se atreva a entrar al mundo espiritual cuando tú eres vigilante tú entras arriba y traes lo que necesitas para acá abajo el que es vigilante no anda mendigando milagritos repítelo repítelo el que es vigilante viene a la iglesia y cuando mira al pastor dice está cargado de milagros déjame quitarle uno el panadero no compra pan en la panadería él es que lo hace porque él vive en la panadería alguien está aquí en esta hora y veo gente que viene de afuera y se lleva el milagro y gente que está adentro está esperando todavía ay 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 porque no ha entendido su posición todavía dónde están los vigilantes dónde están los que dicen si acabó el dormir no importa que tú trabajes mañana Dios no te va a dejar cansado Dios no te va a levantar con sueño Dios te va a dar fuerza pero es necesario que te meta escúchame la tercera dimensión es la dimensión del juez es la dimensión del juez cuando yo logré entrar a esta dimensión hay muchas cosas que se fueron de mi vida cuando yo entré a esta dimensión yo no sé lo que amanece sin cuarto repítelo yo entro a buscarlo en la noche porque allá arriba hay un banco que siempre tiene que no dice que no ¿quiénes son los que dictan las sentencias? pues ¿quiénes son los que decretan? pues ¿quiénes son los que condenan? pues entonces Dios primero te hace que atalaya para que discienda vigilante para que vea y luego juez para que establezca y sentencia tú no estás aquí todavía lo que pasa es que el juez no puede establecer ni puede sentenciar si no tiene nada que vio si no tiene argumento entonces mucha gente dice yo declaro pero que tú declaras que yo establezco pero que tú estableces que que tú viste que Dios te reveló el mundo espiritual no funciona así tú tienes que ver algo primero gloria a Dios por eso Dios le dijo eres mía dime que tú ves porque si tú no ves nada yo no voy a perder tiempo contigo Dios siempre quiere ver lo que tú estás viendo ahora cuando tú como vigilante tú viste que un espíritu inmundo de enfermedad quiere entrar en tu casa ahora tú te levantas como juez y tú dices yo declaro que ninguna plaga tocará mi morada y yo establezco la gloria y la Biblia dice que por su llaga hemos sido curados y yo establezco sanidad sobre mi casa cuando tú ves que un espíritu de muerte quiere tocar tus hijos tú dices yo declaro sobre mi hijo que ningún espíritu de muerte levanta las manos lo podrá tocar hay alguien que alaba a Dios en esta hora cuando tú eres juez tú declara tu favor y tú estableces tu favor no importa lo que el diablo quiera hacer ya usted se le reveló ya usted vio y cuando usted ve usted tiene autoridad para declarar y para establecer todo con aceite yo me levanto en la madrugada y cuando yo veo agarro aceite me ungo de los pies a la cabeza porque a los ángeles como que le guste ese olor aceite y comienzo a declarar y establecer sobre mí y sobre mi casa y digo profetizo sobre ti Patricio Alberto Jiménez Félix que mañana antes de las 10 de la mañana hay alguien que alaba a Dios en esta hora va a entrar una llamada a tu teléfono y miro el teléfono y le digo todo demonio operando en contra la llamada suelta el teléfono ahora y agarro la cartera digo espíritu de sequía esto es para locos esto no es para gente normal esto es para gente que la noche profetice lo que quiere es ver el día hay alguien que levante las manos aquí hay alguien que tiene 30 segundos para que declare en esta noche levanta tus manos tiene 30 segundos para que establezca yo voy a orar por ti porque hoy se va a liberar la unción de los atalayas hoy se va a liberar la unción de los vigilantes hoy se va a te reboche para repacoto repacoto reposé ponte la mano en la cabeza tiene 30 segundos para que profetice sobre tu vida hubiere pendiente que le va a caer la unción de la gente ahí el ángel va a subir para allá arriba repacota de atrás para adelante viene de lo que Dios me dio para que reparta hoy recibelo ahora recibelo ahora recibelo ahora recibelo ahora recibelo ahora repacota va a caer aceite en el cielo te van a oír en esta noche como atalaya como vigilante como huevo chacabazanda vamos 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 espíritu espíritu ven como fuego ahora 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 lengua de fuego si activan lo vigilan mira eso mira eso mira eso sigue llorando sigue llorando mira eso mira eso mira eso cuidado chacabazanda rama algo está pasando algo está pasando mujer el diablo va a soltar tu casa cuidado allá atrás chacabazanda corto remo sácala chacabazanda chacabazanda está cayendo fuego pastor sube yo sube chacabazanda 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 suelta lengua de guerra si en función de guerra remachenda decláralo en contra de ese espíritu que te hace la guerra dile diablo suelta mi casa diablo suelta mi familia diablo suelta mi finanza diablo suelta mi salud demonio de cáncer vete enfermedad vete chacabazanda cuidado cuidado chacabazanda Mira, 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 mira Sopla Dios, sopla Dios, sopla Dios O camas, séquete Ora, 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 ora Sigue orando, sigue orando Amai, shere bebe Irra, catarama, rama, santa O requete, rebocheta, rama Sigue orando, sigue orando, sigue orando Sigue orando Espíritu, Espíritu Sigue orando, sigue orando Profetiza, profetiza Profetiza Haremos Todo espíritu escondido Estamos en la influencia de mi voz ahora Haz tú a Santa Marta Haz tú a Metricilí Haz tú a Anaísa Haz tú a San Miguel Haz tú al varón del cementerio Los demonios que te hacen la gorra Los atos ahora Espíritus enviados en contra de tu casa Los atos ahora Dile, se va, se va, se va, se va Se ve el diablo en tu casa Se va de tu familia Se va Está cayendo el fuego, pastor Está cayendo el fuego Uta Uta, uta Sí La iglesia primitiva La iglesia primitiva La iglesia que ora Levanta las manos Agarra a alguien con la mano arriba Ora, ora, ora Ora por tu hermano La oración del justo puede mucho Agárralo, no lo suelte Lléname 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 Ora, ora, ora Ora, ora Lléname Hay una unción que va a comenzar a correr aquí ahora Lo que viniste a buscar hoy Lo que viniste a buscar hoy Recibelo a tu hermano Más Ey Agota Ramasaya Lléname Tu hermano Hay maldiciones familiares que se van a romper Hay maldiciones en la sangre que se van a romper O sea, la oración del justo puede mucho Lléname 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 Con tu poder Lléname Lléname Vamos, 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 vamos Algo se está rompiendo Hay cadenas que se rompen Hay malicias que se rompen Lo que duele Dios se va Lo que duele Dios se va de tu casa Lléname Lléname Algo está pasando Algo está pasando Algo está pasando Espíritu Santo y fuego Espíritu de Dios Recibe, recibe Ahora, recibe Más Estoy escuchando sonidos de cadenas Que se rompen aquí El Espíritu me dice, estoy delegando gente de su pasado Lo que hablábamos hoy Espíritu del pasado Que vuelven a hacerte la guerra Lo están atando y le están lanzando a la misma Cuidado allá atrás Agárralo aquí, justo acá Espíritu del pasado Se va Espíritu que viene de tiempo en tiempo Dios mío, pero qué es lo que está pasando aquí Levanta tus manos si estás enfermo que te están sanando Hay un milagro que está pasando en esta mujer Ahí está Ahí está Agárrala Uno, dos, tres Ahora, agárrala Agárrala, ahí está, ahí está Toma, toma, toma El fuego, de los pies a la cabeza El fuego, el fuego Al altar, llévala, corre Que la van a operar en el altar Dios mío Todo espíritu que viene del pasado Hacerte la guerra en el presente Dios mío, pero qué es esto, Dios Esto está serio aquí Levanta las manos al cielo Rápido Si Todo el que está enfermo Levante las manos Yo escucho sonido de cadenas quebrarse Y escucho el Espíritu que me dice Voy a levantar vigilantes aquí Hay gente que va a ver con que pelea Hay otro que lo están ungiendo y ni cuenta se están dando Te vas a dar cuenta que la palabra te va a correr como un río por dentro ahora Que vas a tener un desnudo que tú no tenías Una gracia sobrenatural Dice el Espíritu Santo Te voy a abrir el camino que estaba encerrado A usted Deja tu mano arriba Todo el que está enfermo Venga rápido Todo el que necesita un milagro de sanidad Levanta tus dos manos El Espíritu me jodile a él Que voy a abrir el camino que él no esperaba que se abriera Ahora Todo el que está enfermo venga Cuando ese personaje llega Para todo el ayudo moral por esta gente Venga Quiero huir detrás de ellos Usted quédese ahí que hay algo que viene para usted todavía Yhová arranca de raíz Alguien detrás de ella Ahora 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 Uno, dos, tres Ahora Oigo cadenas caer Yhová arranca de raíz Eres sana y eres libre Eres libre de todo azote mujer Y ese espíritu que te atormentaba No volverá a tu vida jamás Te van operando Oigo cadenas caer Oigo cadenas caer Oigo cadenas caer Levante su mano Extiende la mano para acá Yo dije que andamos hoy Bajo una unción de milagros creativos Dios va a crear órganos aquí Dios va a crear Parte del cuerpo que no estaba Él Va a desaparecer Y el ángel de Jehová te toca Y pone tu cabeza nueva Ahora Todo tu humor Desaparece Por el poder de la palabra Aún las mantras de tu cuerpo desaparecerán ¡Ey! Cuando vaya al médico no tendrá nada Alguien detrás de ella Toca su cuerpo Jehová Ahora, ahora, agárrala Limpio sol Espérala Señor Alguien detrás de ella Rápido Opérala Detrás de ella Rápido 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 Con el movimiento de mis manos Así mismo Eres libre De esa maldición de enfermedad familiar ¡Ahora! Sobre todo el nombre Es aquí Todo lo que el ángel Todo lo que el ángel va tocando Búsquese el dolor Búsquese el problema Que se fue Ahora que el ángel va a dar a la palabra Ahora declaro sanidad sobre ti En el nombre de Jesús ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ahora! Ahora ¡Se va! ¡Herrítelo! Se va a toda enfermedad ¡Ahora! ¡Aiga! ¡Ahora! Dios mío ¿Cuánta gente Dios está sanando aquí? Levanta la mano a los que están enfermos Uf, alemán Levanta las dos manos Cerra tus ojos Detrás de ella Una mujer detrás de ella Soplo sobre ti Ahora Ahí está, recibelo En el nombre de Jesús Se libre de toda enfermedad Se libre de todo azote Por el poder de la palabra Ahí donde está de pie el ángel te opera Y desaparece toda enfermedad Todo lo que no Viene de Dios Lo hecho fuera El mal te vuelve Vas a volver con tu estómago normal Vas a volver con tu estómago normal Cierra tus ojos Toda la iglesia se tiende la mano para acá Viene de Dios Lo hecho fuera Lo es Todo lo que no Y todo lo que no Viene de Dios Lo hecho fuera Ponlo de lado Ponlo de lado Que lo vamos a pintar Hay un espíritu en su estómago que va a salir Hay un demonio en su estómago que va a salir Ayúdanos rápido Ponlo de lado Viene de Dios Lo hecho fuera Lo hecho Y en ese lugar Hay rompimiento En ese lugar Dios se está moviendo Lo de enfermedad Se va Se va Y en ese lugar Hay rompimiento En ese lugar Dios se está moviendo Lo de enfermedad Se va Se va Padre Padre tú creaste los huesos Tú creaste los tendones Tú eres el Dios de los milagros Tu palabra dice Y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre Sanarán enfermos Yo creo en tu palabra Que desaparezca toda molestia Y todo lo que le impide caminar bien En el nombre de Jesús Por la sangre del cordero En el nombre de Jesús Caminarás y no te molestará Toma Ahora De lo que Dios me dio Te doy En el nombre de Jesús Dios rompe ahora Dios rompe ahora Dios rompe ahora En tu vida Toda enfermedad En el nombre de Jesús Levanta su mano Que ya nos vamos ¿Qué tú tienes papá? Los oídos ¿Qué tiene ella? ¿Qué tú tienes mamá? Unos nerviosos El sistema nervioso central El sistema nervioso central A silencio Las piernas Ahora se sana Ahora 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 Sana Ahora 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 Ahora, ahora, en el nombre de Jesús, wow, hay una unción que está corriendo aquí, Espíritu Santo. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Jesús en esta noche? El Espíritu Santo. ¿Hay alguien que dice yo quiero a Cristo en esta noche? ¿Usted quiere a Cristo? Venga, corra. ¿Hay alguien más que dice yo quiero a Jesús en esta noche? ¿Quiere conocer a Jesús? Ven corriendo. Los demás vayan revistándose y vayan intentando hacer lo que no podían. ¿Hay alguien más que dice yo quiero a Jesús en esta noche? Ella, ven, corre. ¿Quiere conocer a Jesús? ¿Quiere conocer a Jesús? Venga, por aquí. ¿Hay alguien más que dice yo quiero a Cristo en esta noche? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que dice yo quiero a Jesús en esta noche? ¿Quiere conocer a Jesús? Yo quiero entregar mi vida a Cristo en esta noche. ¿Quiere conocer a Jesús? ¿Quiere conocer a Jesús? Aleluya, acérquese para acá. ¿Dónde está la otra joven? Dios te bendiga, varón, eres valiente. ¡Wow! ¿Él también? ¿Ella también venga? Aleluya. ¿Alguien aplaude a Cristo, por favor? Lo evangélico, no se vaya sin que oremos por cobertura. Para que después no diga que el diablo se levantó. ¿Alguien más lo quiere? ¿Quién más? ¿Usted? ¿Ya usted se convirtió? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Hay alguien más? Él. Venga, corra. ¿Quién más? ¿Quién más? Santo. Dios te bendiga. Cierra sus ojos ahí. La iglesia tienda su mano. Voy para allá. Repitan conmigo, Señor Jesús. Repítanlo fuerte, Señor Jesús. En esta noche, te pedimos perdón y misericordia. Y te ruego que inquiva mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Toda la iglesia tienda su mano. Yo profetizo que permanecerán, que serán fiel a Dios y que nunca podrán apartarse de Él. En el nombre de Jesús. Como Él lo hizo conmigo, lo hace con ustedes. No podrán apartarse. En el nombre de Jesús. Toda la iglesia, levante las manos. Yo profetizo sobre la iglesia. Lo que estoy viviendo. Milagros creativos. Puertas cerradas se van a abrir. Bendiciones que tú no esperabas se te van a liberar. En el nombre poderoso de Jesús. Profetizo que mañana entran llamadas milagrosas a tu favor. Profetizo que en el nombre, escucho la palabra crédito que van a aprobar aquí. En el nombre de Jesucristo. Cuidado allá. Dije crédito que van a aprobar aquí. Dios se va a meter en los sistemas bancarios a favor tuyo. Negocios van a crecer. Sí, 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 sí. Los negocios pequeños van a crecer. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Deja tu mano arriba que estoy profetizando lo que estoy viviendo. Todo el que esté en estrechez Dios te va a sacar del estrechez. Y te va a llevar levanta las manos. El ángel está llegando a Europa. El ángel está llegando a España. Y está tocando familiares en España. Cuando llegue allá todo va a estar a tu favor. Y tú acá vas a llamar. Cuando llegue allá todo va a estar a tu favor. Dice el Espíritu de Dios no te vas a ir igual de República Dominicana. Cuando llegue a España oh gloria a Dios lo que tú me estás pidiendo está hecho. Yo siento una unción violenta aquí. Levanta la mano. Yo no sé por qué la gente se va si el Espíritu está aquí todavía. Algo está pasando. Yo quiero entregar esto hace rato. Sobre esa mujer que estaba cantando el coro ahorita. Dice el ángel me voy contigo. Dice el ángel me voy contigo. Oh gloria a Dios. vas a conocer al Dios que responde. Gloria a Dios. Vas a conocer al Dios que tú le hablaste en las alturas. Yo siento la unción de Dios en esta hora. Cosa que tú pensabas que ya no era. Te correspondo oraciones que parecían imposibles. Recíbelo ahora. Venga pastor. Aleluya. Cuánto dan gloria a Dios por nuestro hermano Patricio. No se vayan los que venían enfermos no se vayan. No se vayan. No se vayan. Todo el que vino enfermo levante la mano derecha. Pase. Pase. Todo el que vino enfermo. Abre nuestros ojos como él Vamos a ver varios milagros aquí ahora. Personas testificando de lo que Dios hizo. No de lo que va a hacer de lo que ya Dios hizo. Declara esta palabra conmigo. Diga gracias Señor. Más fuerte. Gracias Señor por mi milagro en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Yo lo abrazo. El milagro está hecho. Diga voy a hacer más fuerte. Voy a hacer lo que no podía hacer porque el milagro está hecho en el nombre de Jesús. Empiezo con usted que oré. Míreme. Venga acá. Usted va a ser el primer testimonio. ¿Cuánto da un aplauso a Dios por ella? ¿Con qué tú viniste aquí? ¿Con qué viniste? Yo vine con un dolor hace 15 días aquí al lado y me quedé antes de subir en el motor porque no podía venir y cuando el pastor empezó a orar por mí se me quitó el dolor antes de que terminara la oración. Apriétate. Apriétate. Mira lo que hace Dios. 15 días. No podía. Hacer así. No podía hacer así. Hazlo. Hazlo. Mira lo que hace Dios. ¿Alguien puede alabar a Dios por ella? Ese milagro está hecho. Dale gracias. Tú tenías 15 días. 15 días. 15 días que no te podía apretar que no me podía apretar ni te podía doblar y ahora te aprieta y no hay dolor. Ahora me aprieto y no hay dolor. Y te dobla y no hay dolor. Alguien dele un aplauso a Jesús. Tú eres el segundo. Ven acá. Tú no te vas a ir enferma de aquí. Ven acá. ¿Cuánto aplauden a Dios por ella? Siento una fe fuerte. No, no. Dele un aplauso a Jesús como Él se merece. Sentí una confirmación cuando te oré de que Dios te sanó. Vamos a hacer algo porque la fe sin obra muerta. ¿Qué tú no podías hacer? Dile a ellos porque te voy a poner a hacerlo. Yo no yo no puedo respirar así porque me mareo. Te mareaba. Me mareaba, ¿verdad? Perdón. Yo no podía respirar. Porque el poder de Dios está sobre ti. Hálalo. Hálalo. Hale el aire. Hazlo otra vez. Hazlo de nuevo. Tus pulmones están limpios. Hazlo de nuevo. Tú dices que si hacía eso te mareaba. Sí. ¿Y ahora qué está pasando? Me siento bien. Yo vine con fe. Yo tenía en cama dos días. Tenía dos días en cama. Y no vine el domingo porque estaba enferma. Y no podía respirar. Y no podía no podía ni siquiera hablar. Y yo me propuse que yo iba a venir hoy. Sentí que Dios lo limpió los pulmones. ¿Alguien alabia a Dios? Sí, sí, sí. Pómele el micrófono. Yo le dije a Emma a uno de los muchachos de la iglesia que usted me iba a sanar y él me dijo No, Dios a través de mí. Exactamente. Yo dije pero Dios lo está usando a usted y yo sabía que Dios me iba a sanar hoy. Dale un aplauso a Dios. Te vas con esos pulmones nuevos. Hay una persona que vino con los problemas en la pierna. Quiero que me haga esto. Mira, hazme eso. Una persona que vino con problemas en la pierna. No podía caminar bien. Hazlo, hazlo. Todo el que vino con problemas en piernas. Hágame eso. Hágame eso. Tú lo estás creyendo. Todo lo que lo crean lo vas a recibir. Ve acá. Ve acá que te veo activada en la fe. Tú te vas a ir con tu milagro de aquí. Por cuanto lo creíste ya te vi sana. Alguien aplauda a Dios por ella. Siento una fe fuerte. El fuego de Dios está sobre tu pierna. Muévela. Haz lo que no podías hacer. Hazlo. Hazlo. Hazme lo que no podías hacer. Hazlo. Hazlo. Que el poder de Dios está sobre ti. Te está liberando de esas piernas. Alguien alaba a Dios. Alguien alaba a Dios. Se fue el dolor. Se fue la inflamación. Se fue la molestia. Usted no sabe lo que ella lo que ella está sintiendo. ¿Con qué tú viniste? Díselo a ellos. Una hernia. ¿Viniste con hernia? Y un dolor en esa pierna adormida totalmente. ¿Viniste con la pierna izquierda adormida? Sí. ¿Y qué tú no podías hacer con esa pierna? ¿Qué no podías hacer? No podía estar parada. Nada, nada, nada. ¿No podía estar parada? Tengo que buscar silla para sentarme de una vez desde que camine un ratito. ¿Tenía que buscar silla para que si caminaba? Sí. Gloria a Dios. ¿Tú antes podías caminar? Créeme, créeme, mírame. Mírame, mírame. La fe sin obra es muerta. La unción de Dios está sobre ti. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que Dios te va a respaldar. ¿Tú no podías caminar bien? No. Y si yo te digo que tú vas a caminar bien, ¿qué tú me dices? Amén, que lo creo. Que tú lo crees. Amén. Ella dice que lo crees. ¿Quién más lo cree? Amén. ¿Camina para allá? Gloria a Dios. Mira. Y si tú quieres hasta corre. Hazlo, hazlo, hazlo. Vuelve y hazlo, vuelve y hazlo. Vuelve y hazlo. Que tu fe se está activando. Eso es la fe. Eso es la fe. Alguien alabe a Dios. Hazlo de nuevo. Hazlo. Y si quieres, corre. Si quieres, corre. Si quieres, corre. Si tú quieres, corre. Que Dios te acaba de hacer un milagro. Mira la que no podía caminar. Mira la corriendo. Pómalo el micrófono. ¿Tú podías hacer eso cuando viniste? No, no. No podía. Llegué y tuve que sentarme de una vez. Tuviste que sentarte. ¿Y ahora cómo te sientes? Bien, gracias. Yo te dije que te iba a ir sana. Damele un aplauso a Dios por ella. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La persona que vino con el dolor en la cabeza. Levanta la mano. Dile gracias, Señor. Porque el dolor ya se fue. Dile gracias porque el dolor se fue. Dile gracias. Venga acá, doña. Cuando tú viniste, viniste con dolor, ¿dónde? Ponmele el micrófono a ti en el vientre y en la cabeza. Si tú te apretaba el vientre, ¿te dolía? Sí. ¿Te dolía si te apretaba? Sí. Apriétate ahora. Me duele. ¿Eh? Me duele. ¿No te duele? Sí. Apriétate de nuevo. ¿Qué pasa? Díceselo a ellos. Me duele. Gracias por sanarla, Padre. Gracias. Ese espíritu de enfermedad no vuelve más a ti. No vuelve más a ti. No vuelve más a ti. Te desligo de esa opresión del diablo. Te desligo. Atento con ella. Te desligo. Te desligo. Te desligo. Te desligo. Te desligo de esa opresión. Te desligo de esa opresión. Hay un espíritu generacional que te persigue. Escúchame. Hay un espíritu generacional de enfermedad que persigue tu casa y hoy tú quedas libre de ese espíritu. En el nombre de Jesús. Ponle la mano en el vientre. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto dan gracias a Dios por este milagro? Dale un aplauso a Dios. ¿Con qué tú viniste aquí? ¿Con qué viniste aquí? ¿Qué dice el médico? A mí me operaron ya. ¿Te operaron de qué? De un tumor. ¿De un tumor? Sí, tenía una lesión en la cabeza. ¿Te estilparon el tumor? Sí, pero no completo. ¿No completo? No, porque estaba muy profundo y... Ponte aceite. Ponte aceite. Estaba muy profundo el tumor. Sí. Pudieron extraer lo más que pudieron. Y me extrajeron lo más profundo. Y tengo tinitis ahora en un oído. Tengo un píííí fuerte en el oído. Un píííí fuerte en el oído. Y el pálpado se le cansa. Y la vista. Y el pálpado se te cansa. Te hay que hacerte de nuevo. Lo bueno es que tú llegaste. Esperemos en Dios que no haya que volverme a operar. Estamos esperando los resultados de la biopsia. Tú estás delante de un médico. Ahora. Gloria a Dios. Un especialista. Tú te convertiste ahora cuando él hizo el llamado. ¿Te convertiste? Tú lo quieres a Jesús ahora. No. No. O sea, yo fui cristiana. O sea, yo conozco a Dios. Sí, pero óyeme la pregunta. ¿Tú quieres a Jesús como tu Señor y Salvador? Yo lo quiero como mi Señor y Salvador, pero no quiero aceptarlo ahora. No estoy lista. No estoy lista para aceptarlo. Bueno, hay problemas. Hay problemas, mi amor. Ya se me cayó la fella. Escúzame. No vamos a discutir. Pero si tú no quieres al sanador, tú no puedes querer la sanidad. Levánteme la mano. Gracias, Padre, por esta mujer. La bendigo en tu nombre. Y en tu nombre, Señor, te ruego que conforme a tu misericordia la sane. Gracias, Padre. Levante todo el mundo las manos. Padre, bendigo tu iglesia. Bendigo tus hijos. Bendigo tu pueblo. Todo aquel que vino oprimido, que vino atado, que vino enfermo. Te pido que los bendiga, Señor, por el nombre de Jesucristo. Diga gracias, Señor. Dígale otra vez, gracias, Señor, por tu palabra y por tu presencia sobre mi vida. Y dígale un te amo. Dígale te amo, Jesús. Alguien dígale otra vez, te amo, Jesús. Dale un aplauso a Dios. ¡Aleluya! Oraré por ella ahora. Dios te bendiga, iglesia. Salúdame al que está a tu lado. Abrázalo. Abrázalo. Bendícelo. Bendice al que está a tu lado. Dios te me bendiga. Dios te me guarde.